Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos con el tercer Ranked Gameplay de la temporada de marzo, el primero en el que voy a jugar una baraja seria, pongámosle comillas, y va a ser jugar una versión ligeramente diferente de la Wallet Shaman, que es una baraja bastante cara, buena contra control y contra cualquier cosa en la que te puedas estabilizar, y dado que Shaman es una de mis clases favoritas, de hecho es mi favorita en Hurston, quiero encontrar una baraja que me encuentre cómodo jugando, que hasta el momento no he llegado a ello desde Goblin vs Gnomos, es un meta que me está descolocando mucho, no encuentro demasiadas barajas que me guste demasiado jugar, dado que tampoco soy muy de agro. Y nada, vamos a jugar con unas partidas, aunque en ladder, sobre todo al rango que estoy, que todavía estoy, del que salí en las partidas anteriores, no va a ser muy probable encontrar barajas control. Esta baraja sería aproximadamente sus mejores matcha, deberían ser handlock, que no se juega, guerrero control, paladín control. Básicamente, Bícaro no debería ir más del todo, excepto, tal vez López sería sacerdote. Y bueno, es un paladín, vamos a suponer que es control, creo que me quedaría solo el muerde piedras, puede ser un midrange también, o un agresivo, este rango puede ser todo. Me voy a quedar el muerde piedras, dado que puede eliminar todo, más o menos todo. Querría el zombie show, porque seguramente va a tener un minibot o algo así. Pero aún la verdad me puedo ocupar del malabarista, si quiero, en el segundo turno. Creo que quiero poner algo, para hacer ineficiente su poder de héroes, si no tiene uno de sus drops. Si tiene uno de sus drops, lo mataré con el alma muerde de piedras. Aunque si es el minibot, es totalmente ineficiente. El problema de gastar la moneda aquí es que la curva no ha salido muy bien para el tercer turno. Vale, peor drop posible. Provocar. Me pregunto. Me pregunto. Harrison John vendría bien, imagino. Bueno, vamos. Creo que a sobrecargarnos. Y seguramente siguiente turno va a ser el muerde piedras a lo que juegue, excepto que sea algo como una trituradora que me va a destrozar. No sé si voy a conseguir estabilizarme con una espada de justicia sin tormenta de relámpagos. Déjame pensar. Déjame pensar. Oh, dios. Vale. Lo peor posible. Vale, doble escudo divino. Bueno, si no robo choque de tierra, probablemente ya he perdido la partida. Así que... Vale. 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 Creo que lo voy a hacer así Voy a gastar el escudo divino y este para matarme a este Pero son más probables que tenga un arma Así que no importa mucho Y no quiero petar este antes de tiempo Para que sea un poco de protección ante limpieza de mesa Una limpieza de mesa seguido de un refuerzo puede ser muy duro Cuando puede hacer el siguiente turno refuerzo intendente Arma, vale, peor caso posible Vamos a ver Otro drog Supongo que va a gastar el escudo divino Y va a matar Voy a gastar el escudo divino ahí y el 3-4 Matar Vamos a ignorar su resucitar Por ahora No estoy jugando que eso es un resucitar Pero con tanto escudo divino Dios, no había una colega con negativa desde hace 100.000 años Me acaba de matar 3 objetivos sin pegarme un tiro a la cabeza Brutal 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 Vale Supongo que no tendrá un trot de 1 Me va a pegar De 3 a la cabeza Hago eso porque se ve obligado a atacarle Y no puede jugar hechizos Así que Vamos a ver que coloca Muy durillo Bueno Bueno Eh Acaba de gastar un pacificador Así que Es el momento ideal de empezar a colocar legendarias Por cierto Esto es una palabra más agresiva Es mi range imagino Se podría decir Habría que ver un poquito más de curva No es control Como me hubiera gustado Igual no Vale 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 Podemos le quitar su escudo divino Vale Debería pegar a la cabeza Voy a pasar por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 No creo que tenga curas Vista la baraja, sé que Esto es algo débil ante consagración Por cierto, pero bueno Sin cartas en mano ¿Qué pasa? Tienes que pegar aquí Y bueno, hemos conseguido ganar una partida No es una de las barajas contra las que me hubiera gustado enfrentarme Pero bien está El problema es que esta baraja es lenta Y imagino que no podré colar más de tres partidas en el vídeo Incluso si me toca una muy muy controlera Me podría exceder de tiempo Chamán contra chamán es un enfrentamiento muy complicado para esta baraja En mi opinión Necesitamos control de mesa Y es muy lenta nuestra versión Para un control de mesa Contra casi cualquier chamán Sobre todo si empieza con trot de uno Si no tiene Creo que voy a acelerar araña Porque Me permite usar Totem si quiero Arma o burro de piedras O segundo totem Si no pone en asketotem Y tal vez A sacar Algo más poder De De lengua de fuego Vamos a poner el otro Vale Nos ha salido Bastante early game Vamos a ver Cómo le ha salido Y qué versión es Vale Perfecto Imagino que el totem También viene bien Que hay otros más peligrosos Pero Esta baraja apenas lleva Daño de hechizos Así que Hechizos que hagan daño Vale Creo que tengo que hacer esto Y esto es una Tormentarralampa O esta vez De dientes Si la tiene Pero es muy arriesgado Sin poder de hechizos No creo que lleve a tarnos Vale Me ha quitado Al mejor posible ¿Qué? No creo que hay otros más peligrosos No creo que hay otros más peligrosos Y esta sí que es débil contra la tormenta, mucho más que la anterior. Si no llevo armas, me voy a quedar sin cartas y voy a perder seguramente, porque esta es mi única carta de robar. Bueno, y eso me frena totalmente las intenciones. No debería llevar nada para curar el sexto del 25% del tótem, o tal vez un Argus. Se puede cagar un sexto y dos de todas formas, si los sexto yo los perdía. Vale. Bueno. Bueno. Mierda. ¿Quién lleva esta basura? Tormenta Esto se llamará la tormenta Básicamente 100% Pero Si que he dado un poco de suerte Al menos El 1-2 vivo Puedo matar Al Draco Esto me gustaría Que pusiera un drop Vale Ok La tormenta pinta bien Depende de lo que limpie Sobre todo si limpia el totem malo Sobre todo porque seguramente no me va a poder permitir Jugármela al totem Aunque sea 50% Si me matara este De sacar poder de hechizos Para mi tormenta Querría jugar el elemental O Podría jugar trituradora Pero Madre mía Madre mía Madre mía Vale 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 Por favor Por favor 100% No He fallado Creo que voy a hacer esto No necesito jugar elemental aquí No sé por qué me ha regalado Una tormenta tan fácil Me acaba de joder El elemental mío Vale Imagino que puedo Imagino que puedo Tentarle que gaste el maleficio aquí Dado que tengo Tres legendarias más potentes En la baraja Y como este sigue protegido Excepto que tire tormenta Puedo matar a su elemental ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bueno Otro tótem de provocar Sacará tótem de provocar Toda la partida Quiero intercambiar El El gerifalte Y el elemental de fuego Vale Me está matando Al que puedo volver a sacar No lo entiendo Y bueno Ha gastado sus dos maleficios Así que este necesita varios hechizos Para matarlo Excepto bueno Puede tener un crackle con suerte Bueno Con un draco El crackle es muy frecuente Que mate esto Y no se sabe por el hechizo Pero todavía Ahí está Crackle de 50 millones No tiene Vale Sinceramente Creo que voy a intercambiar Porque sale de rango Al menos Del choque de tierra Aunque una tormenta aquí Es golosa Golosísima Con este Creo que me la puedo jugar A hacer esto 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 va a ser una baraja De burs Así que va a ser Todo hechizos Quiero jugar El El tótem De vitalidad Pronto Doble Doble Que el Toza Doble Que el Toza Doble 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 Y bueno Esto lo obliga a tirar ya algo El problema es que esto me lo beta entero No me están saliendo mis legendarias No entiendo que para que está jugando Eh No tiene maleficios así que voy a hacer esto así Y aquí tiene que gastar varios hechizos ya Ya me quedan Una legendaria que otra Eh Vale Tengo 12 daños. Tendrá un combo de la G. Tendrá un combo de la G. No sé hasta qué punto tengo tiempo de jugar otra partida más. Pero bueno, vamos a intentar colarla. Es un problema porque necesitaría no pasármelo a 35 minutos. Y esta no es una baraja que se pueda jugar demasiado rápido. Ni gane rápido. Excepto que el otro robe fatal. En cuyo caso puede ganar rápido con casi cualquier cosa. Pícaro. Bueno. Necesito un early game. Sin lugar a ver más. El Totten es... Tal vez... No lo que quiero contra Pícaro. Si no tengo otra cosa. Me puede salir una salida muy lenta. Si no busco nada. Da igual. No me vale. Me da igual haberme lo que he dado o no. Esta partida no la voy a ganar. Así que va a ser rápida. Es cierto que sea, yo que sé, un... Mech Pícaro que juegue solo cosas que mueran con la Tormenta. Algo así. Por ahora parece un... Uno de aceites. Sigo sin tener ninguna jugada de early game. No puede tocarme los Totten. Porque me ha salido primero el de curar. Algo es algo. Este sí lo puede matar. Me hubiera preferido cualquier otro Totten. Por razones obvias. ¿Intentará poner el bien birro ya? Debería. No, no lo va a hacer. No entiendo esa jugada. Me ha salido una curva lentísima. Y este... Si me hubiera salido el primer turno hubiera cumplido mejor su función. Y bueno, imagino que va a pegar aquí. Y sigo sin tener... Ni un... Drog que pueda jugar. Madre de Dios. Totalmente absurdo. Creo que me ha salido... De lo peor que me podía salir contra un Picardo de control. Absurdamente. Ni siquiera tengo un maleficio para defenderme de sus drops. O sea, es que no tengo absolutamente nada. Bueno. Creía que iba a hacer un turno peor que ese, sinceramente. Con una violeta. Bueno, este... Tiene que gastar mucho hechizo para matarlo. Pero solamente va a ser violeta. Preparación. No, sabotaje. Vale. ¿Qué quiero hacer aquí? Ha gastado un veneno. Tal vez poner múltiples birros. No puedo todavía. Sería el turno siguiente. Turno basura. Seguido de un... Evisceral. Bueno. Va a ser el momento de colocar tres esbirros. Y rezar que no tenga... Un Black Fury. Ha gastado un veneno. Ha robado unas cuantas cartas. Tampoco muchísimas. Pero bueno. Y bueno. Vamos a ver cuántas cartas tiene que gastar. Este turno es importante. Depende de cuántas cartas tenga que gastar para ocuparse de esto. Puedo defenderme mejor o no. Aparentemente ninguna. Me la juego. Puedo jugar, me la imagino. No es el objetivo que buscaba, pero bueno. Quería matar a Dr. Boone. Un asesinato también. Madre mía, eso no me lo esperaba. Y un sa... Este es muy molesto para Pícaro. Y este más todavía. Así que vamos a ver si se queda sin cartas. Pero va a ser imposible porque está robando. Me está sacando mucha eficiencia. Y no necesitaría a Harrison Jones en este matchup. Ahí viene. No va a tirar. Creo que se lo voy a dejar vivo. Ojalá tuviera el maleficio. Hubiera sido un turno genial con maleficio. Matando aquí a este y cuatro a la cabeza. Porque no ha gastado ningún aluvión. Este turno seguramente va a ser un turno de aluvión. Después de usar hechizos a poder ser para eliminarse estos de aquí. O tal vez incluso sap para atacar aluvión. Atacar aquí aluvión y me limpia prácticamente toda la mesa. O toda según si tiene algo más. Pero estoy confiando en mi Alakir para cerrar esta partida. He gastado dos de las cartas que combinan con Alakir. Así que tampoco es que sea muy frecuente que vaya a pillar una de las otras. Pero bueno. Por si solo hace seis. Se está haciendo las cuentas. Seguramente tendrá un turno difícil de cómo atacar. Cómo usar los hechizos. En qué orden. Para limpiar la mesa. O se ha caído. Esperemos que no. O se ha caído. O me he caído yo. No sé. No sé qué ha sucedido. O ha tirado del cable. Tal vez no le ha salido ninguna aluvión. Bueno. Pues esto va a ser todo. Por este. Este gameplay. Un saludo. Y nos vemos en el próximo.